El amor en mi mente Eres mi amor a escondidas, que no lo sepa la gente En secreto te amaré porque es pecado Aunque muero por lucirte agarrada de la mano Gritaré al mundo que tú te mueres por besar mi boca Yo también te lo confieso, te traigo unas ganas locas No ocupamos decirnos que nos amamos Si con solo mirarnos nos delatamos Con solo un roce que me dé tu piel Me excita, me eriza tu piel Tocarte, olerte y amarte es un placer No podemos fingirnos de dar tan a mirada Se nos sale por los poros que nos morimos de ganas En mi mente todo el día estás presente y no me dejas Que me hiciste que no puedo sacarte de mi cabeza Entre más que no sea este amor más me emociona Siempre roce de tu piel Hoy en tu emoción el aroma me acelera el corazón Se me hizo vicio amarte si escondidas te fregaste Porque no supo darme amor No supo amarte Y al descuidarte Me metí a tu corazón Sin permiso para amarte No ocupamos decirnos que nos amamos Si con solo mirarnos nos delatamos Con solo un roce que me dé tu piel Me excita, me eriza tu piel Tocarte, olerte y amarte es un placer No podemos fingirnos de dar tan a mirada Se nos sale por los poros que nos morimos de ganas En mi mente todo el día estás presente y no me dejas Que me hiciste que no puedo sacarte de mi cabeza Entre más que no sea este amor más me emociona Siempre roce de tu piel Hoy en tu emoción el aroma me acelera el corazón Se me hizo vicio amarte si escondidas te entregaste Porque no supo darme amor No supo amarte Y al descuidarte Me metí a tu corazón Sin permiso para amarte Tratemente Es tu corazón E al descuidarte Y al descuidarte Gracias por ver el video.